Yo les quiero enseñar a una señora, que es la mamá del capitán de este programa, el conductor principal, mi más querido amigo, Toño Olivier. Vamos a ver esas imágenes. ¡Qué chulada es, señora! ¡Ay, precioso! La señora capitana. No te la sabías. La señora capitana. Ahí está la patrona de veras. Mi querido Toño, unas palabras para tu mami. ¿Para mi mamá? Sí, sí. ¿Así, así? ¡Señorar! ¡Ay, ay, ay! Bien, machín. Es imposible, no. Lo que está viendo, está muy ocupada. Hoy te lo graban. ¿Te lo graban? Sí, te lo vamos a grabar. Jefa, le agradezco a usted el ejemplo que me dio, porque con tanto amor que usted me dio, me enseñó a respetar y amar a todas las mujeres que están en mi vida, lo que ha hecho que mi vida sea mucho más enriquecida, de poder decir que tengo muchas amigas, compañeras casi hermanas, mi esposa sobre todo, yo creo verdaderamente que si no hubiera sido por la educación que me diste y todo el cariño que me diste, no tuviera, bueno, el amor que se me da. Claro. Porque creo que uno lo siembra todo, ¿no? Así es. Y todo eso viene, creo que, pues, de cuna, o te lo enseñan. Y más allá de eso, y aparte de eso también, es toda la disciplina y todo el ejemplo de que jamás vi a mi mamá en ningún momento, decir, ahí fue, o no me importa, o no, cómo te esforzabas para hacerme reír, cómo te esforzabas para, si estaba un día medio feo ya, en Caborca Sonora, porque me llevaban mucho para allá, ahí me metías al río a bañarme, ahí me hacías fiesta y toda la cosa, no se me olvida, eso nunca se va a olvidar, y es un honor decirte mi madre. Y mejor le paro. ¿Les parece? Sí. Ahí paramos. Eso, 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 eso. Va. ¡Ánimo! ¡Qué bonito, hombre! Llegó el momento de mostrar a la señora que creó a este monstruo del dulce. ¡Ay, qué hermosa! Monstruo de la cocina, porque no nada más hace dulce. Este sí, este chamaco sí es un chef completito, aparte un gran hermano, amigo y compañero, y de las personas que más admiro y respeto yo por su dedicación y ser tan profesional y siempre hacernos sentirnos orgullosos cuando va y representa a este país, al mundo, ¿eh? No creo que quede a media cuadra. El señor tiene premios en Francia y en muchas otras partes. Fue bueno, ahorita ya se tendría que convertir en José Rezúza. ¡Amigos! Pero bueno, biglísimo, José Rezúza, ahí está tu jefecita, por favor, echen unas palabras de amor. Mi madre está en un mejor lugar ahorita. Está de vacaciones en España viendo a mi hermano. ¡Ah! No, 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 está viendo a mi hermano. Acaba de nacer su tercera niña, entonces está festejando ya. Pero, mami, muchas gracias, muchas gracias por creer en tus dos hijos, gracias por la educación que nos diste, que siempre nos metiste, la cultura, el ir a museos, estudiar, aprender idiomas, en el respetar a la familia, que es lo único que tenemos. Y hoy por hoy soy un hombre de bien, un gran esposo y un gran profesional, gracias a ti, madre. Te amo muchísimo. ¡Ánimo! Oiga, pues llegó uno de los momentos que también es un integrante muy querido por cocineros mexicanos y que también amerita unas palabras a esta persona que es la madre de Pipe. Uy. Pipe. Fuerte, fuerte. Ma, desde el día uno nos costó mucho trabajo llegar a este mundo. ¡Ay, no! Fueron años muy difíciles, la distancia, todo, pero aquí estoy y no sería el hombre que soy si no fuera por ti. Tu amor, tu enseñanza, el decir que el amor lo condequista todo, que lo logra todo, es lo que más te he aprendido. En las buenas, en las malas, siempre vamos a estar. No importa la distancia, siempre hay amor. ¡Venga, Pipe! ¡Exacto! ¡Pipe! ¡Abrazo de oso! ¡Pipe! 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 Bueno, pues el abrazo de oso ya no me llegó tanto porque estás tan alto que ya ni me tocó. Gracias, gracias. ¡Ay, Pipe! ¡Qué lindo! Conocemos al otro lado de Pipe. Exacto. Como la jefecita que eres tú de este programa, este es el momento, ahora sí que, bueno, estamos esperando todos en lo personal, en lo personal, yo sabes que te quiero mucho. Sí, yo lo sé. Y aquí, pues, te tienen un mensajito muy lindo para que te llene de buena vibra y que sigas deleitándonos siempre y enseñándonos cómo transmitir ese cariño de madre a través de tus manos y tu talento. ¿Va? Lo sabes. ¡Écheles! ¡Felicidades, mamá! Te mando muchas besos y te quiero mandar muchos abrazos. ¡Mamá! 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 ¡Feliz día de la madre, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Estás viendo, en tu momento te va a llegar porque gracias a ella soy independiente, yo desde los 11 años mis papás son separados, entonces me ayudó esta parte súper importante de salir adelante, conocer lo que es la vida, saber trabajar, ser humilde porque, pues, no puedes ser más que otras personas a menos de que nos diferencie algo que no sea la parte humana. Entonces, gracias a ella soy la persona que soy y hoy tengo un reflejo bien importante, fíjense cómo es la vida, mi mamá a los 11 años vio por nosotras y yo hoy en día en mi situación no es que yo tenga que ver por mis hijos porque Arturo sigue vivo un día más de vida, vamos con pasos muy pequeños y mi suegra que me está viendo, sus primas, su familia, mis hermanas, caray, enfermeras, doctores, todos los que han apoyado a esta parte tan crítica que es porque si es algo crítico en mi vida y que te cambia la vida de un día para otro, agradezco mucho a todas esas mujeres y hombres que han ido en camino con un día más y juntos por Arturo. Hoy agradezco ese día porque Arturo sigue vivo y vamos por más. Gracias, madre, por cuidarme a los hijos día a día. Gracias, señora, por cuidar a su hijo cuando yo vengo a trabajar. Gracias, madres. ¡Bravo! ¡Besón! ¡Besón! Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar cocineros mexicanos ya va a comenzar en Azteca siete juntos van a cocinar cocineros mexicanos chau. ¡Besón!